Oh si señores, noticia de última hora Alexa Bliss Alexa Bliss está embarazada Alexa Bliss está embarazada eso lo publicó ella en sus redes sociales el mundo de wrestling ha quedado en shock porque la querida Alexa Bliss embarazada y lo que significa que Alexa Bliss va a estar fuera de vacaciones por muchos tiempos porque ella no puede pelear embarazada la dejaron embarazada a Alexa Bliss Alexa Bliss embarazada preñada con un niño ya tu sabes se va a poner mas rica ahora Alexa Bliss con ese niño, o niño o niña no sabemos todavía, pero si ustedes se meten a las redes sociales de Alexa Bliss, ella publicó una foto yo voy a publicar esa foto aquí en la pantalla para que puedan ver Alexa Bliss embarazada baby eso es un dolor un dolor en el alma, me duele eso me duele a mi, dice aquí en el comentario seguimos hablando del tema de Roman Reigns y la caída de The Bloodline dice aquí en el comentario amigo Fenomena, Jimmy Uso ya no Jimmy ya no Uso, luchará con Solo, luego con Roman Reigns, amigo Fenomena en el chat dice aquí Cirilo descarga de listo que me interesa de la secreción de Cirilo yo creo que yo lo descargue de Cirilo si no me equivoco jodemos un segundo yo le voy con un vaso de agua dame un segundito y así y así y es M Paint Así está la cosa señor Repito Tenemos Roman Reigns Y el linaje La caída Que todos estamos esperando Así que ello Te estoy En que estoy metido Soy R.B.D. Dejame te voy a decir ahora R.B.D. Te voy a decir ahora R.B.D. Dice aquí R.B.D. Te voy a decir ahora Ahí está la Liliana Y la Gabi Peleando Las dos Bultas De los 2K Deja ver No Way Out Te voy a decir ahora R.B.D. Tú estás involucrado En Salud para la gente Estás conectada Ahí en el internet R.B.D. Está involucrado En una cámara De la eliminación De No Way Out Por el campeonato World Heavyweight Champion En ese combate Te vas a enfrentar A La Roca Que soy el campeón De World Heavyweight Champion Contra Seth Rollins Contra Jay Uso Undertaker Y Bray White Estás jodido Básicamente En pocas palabras Estás jodido No vas a ganar Estás jodido ¿Quién es la más bulta? A ver Esa es Liliana Esa tiene que ser Liliana La más bulta Liliana La más bulta es Liliana Que reme Ah mira, mira, mira No me puedes ver La Gaby La Gaby La Gaby No me puedes ver You can't see me El final El final Señores De The Bloodline Ha llegado Dios mío Dios mío El final De The Bloodline Ha llegado Muchos fanáticos Dolidos Muchos fanáticos Dolidos Oh no Liliana 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 Dios mío Liliana Liliana Cuida con Liliana La bultosa La bultosa La bulto La bulto La bulto Dios mío Yo creo que El gol de viejo Es mejor Dicen ahí Phenomenal En el chat Salud para Juan Camilo Que te gando ahí El bulto Por poquito No 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Oh, no! ¡John Cena! ¡John Cena! ¡Con tremenda movida de tercera cuerda! ¡Dos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué tremendo combate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ajuste de actitud! ¡Las bultazas en el ring! ¡Llegate a tiempo, Andy! ¡Llegate a tiempo! ¡Combates de bultas! ¡Combates de bultas! ¡Llegate a tiempo! ¡Combates de bultas! ¡Bultas! ¡Bultas! ¿Quién será la más bulta del combate? ¡Andy, perdón! ¡Ah, ya, Ricardo! ¡Ello no sabe que en esta chamber voy a salir como campeón! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡No me... no me... ¡No me prendan los motores, Ricardo! ¡No me prendan los motores! ¡No me... no 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 me... Let's go Jackhammer Jackhammer Dude Por poquito Yo seré campeón No sé, no sé Sigue soñando Ricardo Sigue soñando Ricardo Ricardo sueña Un gran soñador señores Ricardo es un gran Soñador Ricardo un gran soñador Miren ahí La bulta, Liliana la bulta Fuera del ring luciéndose Esta pinche bulta Luciéndose Main output Main output La bulta La bulta No, pero Va a terminar por Can out No, no te conviene Can out No te conviene Dice el comentario Sugirlo Yo quiero el juego AW5 forever Uh, cabrón Cabrón Juro Golbe ganó Pero con Con count Es tiempo de volver a ser campeón De donde dice Oh, Andy Ay, ay, Andy Andy, Andy, Andy Andy Pero Golbe Ganaste con count Pero no ganaste el título Cabrón Que se fumó la Liliana En este combate No, Liliana ¿Qué hiciste? Liliana ¿Qué hiciste? No What the hell ¿Qué hizo ella? Yo no entiendo Bueno Ganadora Liliana Señores No entiendo lo que hizo aquí Pero Ella tendrá su propia estrategia Diría yo De ganar No sé cómo G Viene el rematch De Liliana y la Gabi Es verdad Es verdad Es verdad Ok, señores No ve ni una Ah Ah Qué trampotas Trampotas Al chat Ok, señores Próximo combate, señores Elimination Shembert Del canal Por el campeonato De W A ver ¿Cuál es esta? WWE Championship Déjame chequear Déjame chequear la lista Ah No way out Esto va a estar interesante Ah Te voy a decir por qué Va a estar interesante Porque Usualmente Las Elimination Shembert Son Hijo Pujas Como dicen en otros países Hijo Pujas Y Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Vamos a hacer la no way out Por el WWE Championship Que se va a enfrentar a Randy Orton Contra The Demon Barrier Contra Roman Reigns Contra Rey Mysterio Contra Stone Cold Y Alberto del Rio So Six Men Elimination Shembert Automáticamente Se cambia la arena Sin querer Porque es Elimination Shembert Ziggler Perdón AW5 For Who Es broma Ey No empiecen Ustedes No empiecen Ustedes Son malos Ustedes Son malos No me le echen tierra A ese juego No me le echen tierra No me le echen tierra A ese juego Ese juego Tiene Tiene pinta De que va a salir bueno Si o no A Ricardo No ganó Liliana No ganó Liliana Otra vez Un título El Andy Le dio Una pinche poder Que nadie le quita Ay 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 Alberto del Rio Alberto del Rio Tenemos también Rey Mysterio Randy Orton A ver Randy Orton Perdón A ver Sroso